Señores, yo soy sureño, por eso canto mi longa y aunque nadie lo disponga porque yo no tengo dueño mi fortuna está en mi sueño, mi canto es una guitarra tengo en el pecho una garra, que es un león que se abalanza y mi vida es una lanza como un cantar pomoarra yo canto a los cuatro vientos porque no tengo frontera el corral me desespera porque castra el sentimiento voy cantando lo que siento y el que quiera que me escuche no hay calcuta que no luche pues pa' eso está en tenau y el que tenga un entripao, tiemple fuerte y desembuche no crean que sombra basta, ni me den por provocau que donde yo he pisau quedo la huella en mi pata el canto se me desata como yeguada matrera siempre fuerte a su manera, vuela libre el orejano y quien le inventa una mano que le ponga una tranquera allí donde haya un asau, donde haya una jineteada donde esté la paisanada refirmando lo pasau allí estará mi encordau, firme serio en el repecho y aunque me asista el derecho de puro criollo que canta y es vertir con la garganta lo que le huye en el pecho